¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal de Recipes by The Functional Foods. Yo soy Stephanie y les voy a estar compartiendo recetas muy ricas, saludables, fáciles de hacer, nutritivas y lo mejor, endulzado con el endulzante favorito, Monk. El día de hoy vamos a hacer una rica receta, aprovechando que ya empezamos el verano. Vamos a hacer un rico helado de piña. Vamos a ver qué ingredientes necesitamos para prepararlo. Los ingredientes que vamos a utilizar va a ser piña, leche de coco pero en su versión en lata, ya que este es más espeso, Monk en su versión granulada y opcional vamos a ponerle canela en polvo, extracto de vainilla natural y dependiendo de cómo veamos la consistencia vamos a agregar un poco más de leche vegetal. Lo primero que vamos a hacer, que yo ya me adelanté, es cortar nuestra piña y congelarla. Al igual que la leche de coco, vamos a congelarla, yo lo hice en cubitos, para poder empezar. En un procesador de alta potencia, el que tengas en casa, vamos a agregar nuestros ingredientes, vamos a agregar nuestros ingredientes, vamos a agregar Monk. Aquí tú lo puedes endulzar a tu gusto. Ahorita le voy a poner solamente tres scoops y lo vamos a probar. Vamos a taparlo y vamos a empezar a procesar hasta que tengamos una consistencia suave. Ya lo procesé, ahorita nos está quedando una consistencia granulosa, vamos a agregar un poquito más de leche vegetal, vamos a agregar la vainilla, la canela y vamos a seguir procesando hasta obtener esta consistencia de helado. Listo. Ya tuvimos la consistencia deseada. Vean, se ve súper cremoso. Ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestro helado a un recipiente. Al que tengas en casa, puede ser un tupper de cristal o uno de estos que es para horno. Listo. Ya agregué todo el helado. Ahora voy a agregar un poco de coco rallado para darle un poquito más de sabor tropical. Pero esto es opcional. Solamente si quieren también le pueden poner chispas de chocolate, arándanos, alguna nuez. Lo que a ustedes más les guste. Listo. Ahora sí, lo vamos a llevar al congelador aproximadamente una hora para que quede bien firme y después vamos a probar. Ya lo dejamos congelar. Ahora sí, vamos a servirnos. Vean qué bonito. Ahora sí, vamos a probarlo. Agregue un poco más de coco rallado. ¡Mmm! La consistencia está súper cremosa. ¡Mmm! Esto está delicioso. Me recuerda mucho a la playita. Pues ahora sí, a disfrutarlo. Espero les guste muchísimo y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Buen apetito!